Bueno viajeros, y estamos de suerte, porque estamos con el piloto Gerardo Agustín Lara, hijo del gran compositor y poeta Agustín Lara en Casa Lara, Casa Museo. Muchas gracias por permitirnos entrevistarlo tantito. ¿Cómo se encuentra usted? Bienvenidos, antes que nada, es un placer tenerlos aquí, qué bueno que vinieron. Es raro que estén yo aquí, pero ahora me tocó atenderlos personalmente. Sí, muchísimas gracias por darnos el tour, de verdad que es una casa muy bella, con mucha historia, nos tocó la fortuna igual de conocer anécdotas interesantes. Bueno, claro, con mucho gusto, esta casa de mi mamá, en Paz Descanse, ya acaba de cumplir dos años, aquí está, tienes un nicho al pie de la estatua de mi papá, aquí en Tlacotalpan, en la plazuela Agustín Lara, al lado de la Candelaria, para que cuando vengan le citen algo bonito. Para eso pusimos este espacio, para ella, pero de lo último que hizo, porque hay que, digo, hay que explicar esto. En un momento dado, se le tenía que dar un premio a Juan Gabriel y mi mamá se lo organizó, le dio la medalla a Agustín Lara de la Fundación Agustín Lara, que ella era titular. Y él escogió, se escogió Tlacotalpan, vino aquí, se le rentó la casa que está enfrente, y se salió a correr en la mañana y se le cerró la puerta, porque mi mamá dijo, déjenlo solo, no lo molesten, pero tan solo lo dejaron que no había quien le abriera. Entonces, se cruza a esta casa y toca para ver a mi mamá, y le dicen, sí, cómo no, ahorita la señora, por medio se arreglaba y todo, aunque eran muy amigas. Llegó el momento en el que le dijeron, pero si quiere sentarse, entonces vio el patio, le gustó, y se sentó en esa silla justamente donde tú estás, pero la acababan de pintar. Entonces, como recuerdo, nos dejó su huella. Literalmente. Sí, así es, les dejo un bonito detalle, fue el último homenaje en vida que se le hizo a Armando, y el último que organizó mi mamá, entonces fue muy significativo, y se fueron con seis meses de diferencia, pero aquí los recordamos y los tenemos muy presentes. Muchas gracias, ¿alguna anécdota que nos quiera platicar de un recuerdo que tenga de su papá? Uy, hay muchísimos, linda, tienes tiempo. Bueno, pues, la casa de Veracruz la recupera mi mamá para hacer la museo, de hecho, es el museo de Veracruz con Ida Rodríguez Pamplolín, en paz descansen las dos, hicieron un gran esfuerzo y recuperaron esa casa, y es un museo muy agradable, sin embargo, es una galería, ¿no? Aquí hay cosas personales, ¿no? O sea, allá está muy bonito, esa casa pues me trae muy buenos, obviamente, muchos recuerdos, pero este... pero Tlacotalpan me trae más. Sí. ¿Su lugar favorito, Tlacotalpan? Sí, de mi mamá, básicamente, sí, era, este... y es, digamos, mi lugar favorito para descansar, aunque tengo poco tiempo para disfrutar mi descanso hasta ahorita, me pienso retirar posterior y ya sí venirme para acá, ¿no? Pero sí, hay muchos, muchos detalles, ¿no? O sea, él, pues, me llevaba a montar, me regaló mi primer carro, en fin, hay tantas cosas que... muchas primeras experiencias que me invitó, ¿no? Entonces, me encantaría contarles muchas, pero bueno, pues no, no hay tiempo. No, pues muchas gracias. Yo quisiera saber, o también nuestros lectores viajeros de México Ruta Mágica, ¿cómo nace la idea de compartirnos un poco de su vida al final del día en esta casa museo? Bueno, la casa de México de mi mamá está en Francisco Sosa, en la plaza de Santa Catarina, pero fue afectada por el temblor, entonces coincidió, ella ya no lo vio, tenía seis meses de haber fallecido y tenía ahí muchos muebles de la familia Lara, ¿no? Inclusive de mi abuelo, el doctor Joaquín Lara, de un mueble que estaba en su consultorio, de mi abuela, de... en fin, y esos muebles me los traje para acá porque esa casa se afectó. Entonces, pienso que está, digo, está muy nutrido en recuerdos, en artículos y cosas que no se van a ver en ningún otro lado. Aquí tenemos toda la discografía, tenemos... mi mamá la coleccionó, tiene todos sus libros, todas sus películas, entonces es una manera de que... de tributo, bueno, pues compartirla con todos ustedes, ¿no? Entonces, que vengan a Tlacotalpan, que es precioso, pero una de las cosas que ver en Tlacotalpan es Casa Lara, que es su casa. Por favor y gracias, ¿no? Claro que sí, que no se van a arrepentir. Yo también tengo otra pregunta. Normalmente uno tiene un objeto en particular que es muy atesorado, que nos trae muchísimos buenos recuerdos. ¿Algún objeto en Casa Lara que haga eso por usted? Sí, bueno, las cosas, las colecciones personales de mi mamá, que les comentaba que tengo la partitura de Santa, original, que fue la primera película hablada, y tengo también la primera película a color, que fue en Ovillero, y ambas son temas, filmadas sobre temas que eran de mi papá, y yo pienso que eso le gustaba mucho a mi mamá. Vaya, le trae muy buenos recuerdos. El piano, o sea, no dejen de ver el piano, ¿no? También porque lo tocó el maestro. Y hay una en especial que me gusta, que es el original del Cantar del Regimiento, que la hizo mi padre para exaltar el fervor patrio cuando la Segunda Guerra Mundial, y tengo entendido que todavía se utiliza por el colegio militar como himno, y es el Cantar del Regimiento. Hay que buscarlo, nada más para que vean, pero aquí está en un sobre escrito, y pues véngalo a ver, porque es el original, entonces es una de las joyas, ¿no? Contestando a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Además tuvimos la fortuna de ver la colección que tiene María Félix, ¿nos puede contar también un poquito sobre eso? Bueno, es como una parte importante de Lara, que no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, aunque esta es la casa de mi mamá, en mi baño particular expongo todo lo que me han llegado de Lara, que estaba en el otro museo, y que no, mi mamá no le molestaba tener a María porque se respetaban las dos. Las dos hablaban bien de Lara, que eso es lo que, a diferencia de otras gentes que conocieron a mi papá, pero se respetaban mucho, sí, y la gente, la gente pide a María, entonces yo no puedo tener en la casa de María, digo, en la casa de mi mamá, cosas de María, que inclusive le decían que si escuchaba a María Bonita, que si le daban celos, y decía a mi mamá, no, ¿por qué? Si yo la cobro. Entonces, cosas así, pero de todo lo que tenía, que me ha llegado de donación de la gente, porque quiere mucho a María, pues digo, ¿dónde lo voy a poner? Entonces lo puse en mi baño particular, el de mi recámara, que es bastante amplio, y ya está tapizado de cuadros de Lara, y con ella, obviamente, y de ella sola, en su trayecto por su carrera artística, y es muy querida, entonces yo los invito a que pasen al baño, y que vean el baño María. El súper chiste local, claro que sí, ya está inaugurado el baño, porque nos estaban explicando un poquito sobre eso. Sí, sí, pues bueno, va a ser museable también la recámara, porque como no estoy, pues para que la gente pase y disfrute también, u otra colección que tengo ahí, pero, pues si quieren tomarle fotos o algo, pues sí, la gente ya cuando venga, lo va a poder verlo. Perfecto, muchísimas gracias, no, claro que sí, el baño María, este es súper chiste, no, sí, de verdad, es una casa que guarda muchísima historia, muchísima cultura, muchísima tradición, muchas gracias por compartirlo con nosotros, con México Ruta Mágica. ¿Algún mensaje que les quiera compartir a nuestros viajeros? Pues este es uno de los secretos mejor guardados, vengan a Tlacotalpan, que se la van a pasar de maravilla, porque además la gente es lindísima y muy hospitalaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!